En este vídeo les quiero enseñar a cómo recortar un vídeo como están viendo aquí que vendría a ser este vídeo que ustedes ven Bueno y para recortar simplemente nos vamos a la sección de efecto y colocamos recortar y esto lo arrochamos sobre el vídeo que queremos recortar que en este caso vendría a ser este de aquí aquí vamos a hacer zoom y en controles de efectos en la parte de recortar nosotros vamos a ver esta opción entonces de abajo yo quiero que se recorte hasta acá aproximadamente si nosotros salimos de esto del control de efectos ahí queda recortado y nosotros podemos colocar otra parte que en mi caso personal yo quiero colocar esa de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!